Busco un corazón, quiero encontrar un buen amor Que esté dispuesto a compartir Un viaje bello y fascinante por la vida Un 28 de julio de 1956 nació en Melgar, Tolima uno de los mejores cantautores de Colombia Él es Raúl Santi, hijo de Juan Raúl Sánchez y Zenobia Prada A los 9 años ya cantaba para sus compañeros de clase En los encuentros literarios del colegio Carlos Lozano y Lozano de Fusagasugá En 1974 llega a Bogotá y se hace profesor de guitarra en la Academia Musical Bolivariana Al mismo tiempo conforma un trío de música llamado Alma Latina Su carrera profesional comienza en el año 77 a través de sus grabaciones discográficas Y es así como con canciones de su autoría comienza a escribir una historia musical importante en nuestro país Raúl Santi ha grabado 7 álbumes y temas como Un Amor en Cada Esquina Mucha gente jura amarse para toda la vida Pero engañan porque tienen un amor en cada esquina Como un picaflor Se han convertido en grandes éxitos Ha tenido el privilegio que grandes artistas como Eddie Santiago, los hermanos Lebron, Diego Verdaguer y Luis Felipe González hayan grabado canciones de su autoría Está casado con Consuelo Leal, con quien tiene un hogar del cual se siente feliz y orgulloso Hoy, Bravísimo le hace un reconocimiento a Raúl Santi Que sea distinto a los demás Que piensa en mí cuando esté lejos ¡Bravo! 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 Que no duermo dando vueltas y más vueltas en la cama Mis amigos me aconsejan que no sufra y que consiga un nuevo amor Te mereces este reconocimiento y todos los reconocimientos, Raúl, muchas gracias por acompañarnos Miren, hay un requerimiento que Raúl siempre le hace a los empresarios, cada vez que se va a presentar Ah, sí, sí, sin eso no se para Sí, Chocorramo y Ponimalta no se para No canso Y el manager corre y dice, ¿dónde está el Chocorramo y la Ponimalta? ¿dónde está? Oiga, muchas gracias Es que, de verdad, eso es lo que me trasnocha No, no sé, de niño, los conciertos, ellos ya saben que no, pues nada de whisky Si no hay eso Si no hay eso, no canto Pero un excéntrico Oiga, gracias, 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 Marcelo Cuando quieran, si quieren, pues Otros piden almohadas de salmín, rosas blancas, uvas moradas, uvas verdes No, él pide un pastel y una bebida No, no, es un Chocorramo y Ponimalta No quiere decir mal la marca, porque uno va a cobrar Muchas gracias, ese es el día más feliz de mi vida Mira, arrancaste cantando una canción Y la composiste en tu cama a las 4 de la mañana como arranca El picaflor Otra noche en la cama, dando vuelta, dando vuelta ¿Qué pasaba por tu cabeza? Pues es que, Marcelo, normalmente yo duermo con un cuadernito de hojas blancas bajo la almohada Y un lápiz, y para no prender la luz y levantarme a componer o escribir una idea Entonces yo saco el cuaderno a oscuras ahí y hago los versos Al siguiente día yo me levanto y veo todo atravesado y voy ordenando cuál escribí primero Y se ve cuál está montado Y al siguiente día desarrollo la canción, pero no se me va la idea Y así nació también el picaflor Ay, me da pena, pero en este momento nos vamos para Fusa Fusa, 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 Fusa Una infancia con tu mamá, con tu hermano, papás separados, Raúl Sí, sí, desde los 3 añitos mi mamá nos tomó y nos llevó a Fusa, Fusa, Fusa Y con su máquina de coser hizo lo que pudo con este niño y con mi hermano ¿Y cómo transcurrían las dos viejas allá en Fusa Cazugada? Entre el fútbol, la bicicleta, la música Quería hacer dos cosas, futbolista o cantante ¡Uy, Raúl! ¡Epa, Raúl! Y bueno, Marcelo, tú sabes que hemos jugado fútbol Hemos jugado fútbol y Raúl metió un gol en el estadio, el campín El campín ¡Pase mío! ¡Pase, pase, Marcelo! ¡Un centro mío! El único pase bueno Yo piqué algo así, bueno, cuando picaba, ¿no? No, pero... Ahora pica más un... Pica más ahorita un... No, un marito en chacla Yo lo iba a decir, pero no me explica mejor Yo no lo quería decir ¿Te decían de payaso cómo era eso? Cuando le decían a los niños que hicieran algo literario en la clase literaria Algunos declamaban, otros leían un cuento y yo salía al tablero y cantaba canciones de Leo Dandy ¿Como cuáles? ¡Ay, sí! Una que dice... Esta Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía Y me vestía de payasito con el pimponcito Y yo no sé por qué hacía eso, porque la verdad... ¿Pero por qué? No sé Y entonces todos los años me quedé en el colegio que el acto principal era que el niño Raúl Sánchez Hacía el acto del payaso ¿Quién te puso Santi? ¿Quién te dijo? Hombre, Sánchez es muy común Hay muchos Sánchez por ahí Ponte algo más internacional Cuando yo busqué mi primer trabajo en Bogotá como profesor de guitarra El director de la academia me dijo Raúl, llegó aquí una invitación para que alguien vaya a representarnos a un festival Y el festival era aquí en la calle 22 Y dijo, ¿por qué no vas tú que cantas baladas? Aquí no hay ningún profesor que cante Pero bueno, diga que sí, que yo voy a ir a concursar Y dijo, ¿qué pongo? ¿El cantante Raúl Sánchez? Dije, sí, Raúl Sánchez Y dije, uy, no, eso está muy feo Eso es como un Edgar Gómez Imagínate usted, Raúl Sánchez mano a mano con Edgar Gómez No, no, no O Marcelo Cezano, uno no sabe Ahora sí, ahora sí Y entonces me dijo, no, Sánchez, quítale el apellido Raúl, a mí me gusta mi nombre Dijo, pongámosle algo raro ahí para contestar la carta Raúl Santo, Santa, Santi, Santi Ese suena Ese suena bien Dijo, bueno, pongan ahí que Raúl Santi va a ir a cantar Y me fui al concurso Eran 11 participantes Y como yo no tenía experiencia y estaba muerto del susto Pues de los 11 yo quedé de 11 Bueno De último Perder y ganar un poco Pero quemé los nervios Estuve bien ¿Dónde están los otros 10? Nunca se supo Ah, bueno Nunca se supo